¡Sí! ¡Getting into the game! ¡Speedmanage! Hola gente... ¿Me acomodo? Parte número 11 y seguimos. Ahí está. ¡Wow! Aquí está. ¡No! 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 ... Vamos. ¡Ti-ti-ti-ri-se! Es una carrera. A ver... Ah, este es el que yo decía. Escuchenme, acá siempre tienen que hacer la suma, si apretan fino a oreja, se mueven. Si no suma, a ver, suma, suma, por lo menos, bueno, acá, bien, bien, suma, 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 sum ¿Qué? ¿Qué es el A? Si hay algún perfeo. Ah, tienes. A-A. No. No. Vamos. Tuma. No. Para. ¿Cómo estás siguiendo aún? ¡No me sigas! ¡No me sigas! Anda acá. Ve. Vente parte. Chum chum. Pane 1. Para. Chum chum. No es ese... Ah. Si. Es ese. Preciso. Vamos para para llegar. Chum chum. Si mal no me equivoco es ese. Bola camino. Ese. Ese. Ah. Bonito. Vamos. Uy. Toma. Oso. Ah, no me parece. Ode. Ode. Uy. Tantas. Uy. 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 haul menos. Pahala. ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no. ¡Arriba! 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 ¡Y llegamos! Cuarta y última parte Esto va a ser fácil ¡Listo! ¡Ya está! ¡What the f***! ¡Qué pasa! ¡Morete!